Hola, muy buenas tardes. Les saludamos desde una nueva edición del programa Entrevista. Y hoy vamos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, señor Antonio Patriota. Antonio de Aguiar Patriota es diplomático y actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Nació el 27 de abril de 1954 en Río de Janeiro. Licenciado en filosofía por la Universidad Helvética de Ginebra, Antonio de Aguiar Patriota ingresó luego en la carrera diplomática. Con título universitario y posteriormente diplomático egresado del Instituto Río Branco, tuvo entre sus posiciones destacadas el cargo de embajador de Brasil en Estados Unidos desde 2007 hasta 2009. Subsecretario general de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo sido también jefe de gabinete y secretario de Planificación Diplomática del canciller Celso Amorín. Fue jefe del sector político en la misión de Brasil en la ONU desde 1999 hasta 2003. La actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y Antonio de Aguiar Patriota, trabajaron juntos en el gabinete del anterior presidente, Lula da Silva. Dilma Rousseff nunca ha ocultado sus deferencias por el ministro de Exteriores, y el 15 de diciembre de 2010 anunció la designación del entonces vicecanciller Antonio de Aguiar Patriota al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, quien lo asumiera el 1 de enero de 2011. Antonio de Aguiar Patriota está casado y tiene dos hijos. Su esposa, Tania Cooper, es alta funcionaria de las misiones humanitarias de la ONU y uno de sus hijos, doctor en Ciencias Políticas por la Soborna. Es un experto en cuestiones luso-africanas. Hola, muy buenas tardes, señor Patriota. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos muy felices de ver a usted en nuestro programa Entrevista. A usted le ha tocado el honor de suceder al canciller Celso Amorim, que fue el fiel amigo, compañero de Luis Ignacio Lula da Silva, y representaba los intereses de Brasil en la arena internacional durante todos los ocho años de la presidencia. A pesar de que usted ha afirmado que en general sigue la línea del gobierno anterior, es evidente que el Brasil de 2003 y el Brasil de hoy en día son dos realidades muy distintas. ¿De qué nuevos retos y desafíos podemos hablar hoy en día que enfrenta la cancillería brasileña? En los últimos años Brasil asumió un perfil internacional de mayor participación, incluso con la creación de muchas nuevas embajadas. Yo incluso participé muy activamente del gobierno Lula, porque fui el jefe de gabinete de Celso Amorim, después embajador en Washington, en Estados Unidos, y en los últimos años era el viceministro de Relaciones Exteriores. De manera que me siento muy involucrado en todo lo que pasó hasta ahora. Pero es claro que los retos cambian también, la situación internacional ha cambiado, vivimos una crisis económica muy seria en el 2008, y hoy día de nuevo este año con alguna turbulencia en el área económica. De manera que lo que queremos hacer es construir sobre la base de los últimos años, pero adaptando, y por ejemplo, la presidenta Dilma Rousseff ha puesto mucho énfasis en la competitividad industrial, en el desarrollo científico-tecnológico, en la búsqueda de nuevos parceros económicos y comerciales. Eso es lo que yo describiría como el aspecto más realista, pragmático de la política, pero sin dejar de lado también un aspecto idealista, o sea, la promoción de la democracia, los derechos humanos, y también compartir con el más grande número posible de países las experiencias de éxito que tuvimos en Brasil, en combatir la pobreza, en reducir el hambre, y en desarrollar proyectos sociales que pueden también ayudar a nuestros amigos en Latinoamérica, en África, otras partes del mundo. Como vemos, hay muchas tareas, ¿y cómo planea usted afrontar estos retos? Bueno, es una misión que exige mucho empeño, mucho trabajo, pero contamos con un cuerpo de profesionales bastante habilitados, yo creo que la diplomacia brasileña tiene buena reputación, somos prácticamente todos los embajadores en el exterior diplomáticos de carrera, y estamos trabajando con un gobierno muy comprometido con estos objetivos, como los que yo describí, en el área económica, del comercio, de la ciencia y tecnología, y también en los planes sociales. Pero hay que viajar mucho, desarrollar diálogo político, para mí una gran alegría poder establecer un contacto directo con el ministro Lavrov, que ha sido un gran compañero de Brasil y de mi antecesor, Celso Morín, pero con quien he estado también dialogando muy a menudo, por teléfono, sobre todo en estos últimos meses, sobre un conjunto de cuestiones, incluso las de paz y seguridad, que se tratan en el Consejo de Seguridad. La presidenta Dilma Rousseff ha declarado América Latina los procesos de integración como las prioridades de la política. ¿Cómo usted evalúa el papel de Mercosur en este contexto? ¿Cumple con el papel que le fue asignado? Sí, bueno, Mercosur cumplió 20 años este año, y multiplicamos por 10 el comercio entre 1991, cuando fue creado, y hoy día, que está en 45 mil millones de dólares el comercio entre los países. No solamente eso, pero es un comercio de calidad muy interesante, porque intercambiamos en más grande proporción los productos manufacturados, industrializados. Además de eso, el Mercosur tiene una dimensión de integración social, ciudadana y diálogo político, y ha sido la base sobre la cual hemos estado trabajando para promocionar la integración de América del Sur. Hoy día, América del Sur es una región de paz, de cooperación y de democracia, quizás la más grande en el mundo en desarrollo. La superficie de América del Sur es más o menos equivalente a la de la Federación Rusa, pero con una población de casi 400 millones de habitantes. Son países que crecen a tasas cercanas al 7, 8% en su mayoría. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad extraordinaria. Son los mejores momentos que hemos vivido en nuestra región en memoria reciente, y queremos aprovechar para consolidar los lazos de amistad y cooperación. Y también creo que es importante acordar que somos una zona desnuclearizada, una zona del mundo sin armas de destrucción en masa, lo que nos permite también tener, creo que, mucha autoridad en los debates internacionales sobre la paz, la seguridad y la cooperación. Sin embargo, algunos expertos, o más bien críticos, aseguran que Brasil, en el marco de este organismo, se desarrolla unilateralmente, y los otros miembros de Mercosur, se quedan atrás. ¿Cómo podría comentar esto? ¿Y qué base tienen estas preocupaciones? Mira, hay dos lados de esta cuestión, en realidad. De hecho, Brasil se ha desarrollado más rápidamente que los demás países en los últimos 20 años, digamos. 20 años atrás, nuestro PIB era menos del 50%, 40 y pico por ciento del continente suramericano. Hoy día es el 56%. Pero lo que sucede es que hoy día tenemos una más grande conciencia de nuestra responsabilidad en materia de promocionar integración en la región. Y esta conciencia se traduce en un esfuerzo de entender las agendas de nuestros vecinos, cada uno con sus especificidades, desde Guyana y Surinam, que son economías más pequeñas, pero con mucho potencial, hasta las más grandes, como Argentina, Colombia, y pasando también por vecinos pequeños como Uruguay, Paraguay. Lo que hemos estado desarrollando son proyectos que avisan a la integración en su conjunto en el área de la energía, de la interconexión por carreteras y por transporte, y también mirar hacia cuestiones bilaterales para que tengamos una posibilidad de cooperar de manera la más constructiva posible con cada miembro individual de América del Sur. Hoy día América del Sur también ha desarrollado mecanismos de cooperación en materia de defensa, en materia del combate al problema mundial de las drogas, y lo más reciente que hemos estado estableciendo son mecanismos para discusión sobre la crisis financiera y también un consejo electoral. Tendremos muy pronto la posibilidad de mandar observadores electorales para todos los procesos en la región. Pese a las aspiraciones integracionistas que existen en la región, algunos países tales como Chile, por ejemplo, parecen no estar interesados en asociarse al Mercosur. Según usted, la falta de disposición a colaborar de algunos países en el marco de los bloques puede obstaculizar o frenar la integración. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo en que cada país tiene que buscar su inserción más competitiva en el escenario internacional. Y la idea de creación de una estructura de cooperación e integración suramericana no impide que distintos países busquen también otras formas de relación con el mundo. Chile, por ejemplo, tiene una relación muy dinámica con Asia, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Todo eso hace parte de la libertad que tienen los países de integrarse con otras regiones. Nosotros mismos hacemos parte, por ejemplo, de grupos como el IPSA, que reúne India, Brasil, Sudáfrica. Tenemos relaciones muy estrechas con África, con Oriente Medio. Sin embargo, estamos muy comprometidos con la integración suramericana porque cada vez más los gobiernos, los sectores privados, la sociedad en su conjunto, en Sudamérica en particular, tiene la percepción de que sin un esfuerzo colectivo de cooperación no aprovecharemos todo el potencial que existe. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos nuestra conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, señor Antonio Patriota. Y ahora vamos a seguir nuestra entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, señor Antonio Patriota. En la región sigue siendo muy vigente y discutible el tema de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. El expresidente de Brasil, Ludo da Silva, unos días antes de dejar el poder, ha expresado su desánimo con la política del líder norteamericano, Barack Obama. El nuevo gobierno parece que está retomando las relaciones que no fueron muy positivas durante la presidencia anterior. ¿A qué se debe esta búsqueda del acercamiento con los Estados Unidos? Habría que reconocer que incluso durante el gobierno Lula, en que era presidente George Bush en Estados Unidos, las relaciones fueron bastante constructivas y positivas. Yo mismo tuve la oportunidad y el honor de servir a Brasil como embajador en Washington y trabajamos en la ampliación de nuestra agenda bilateral, se crearon nuevos mecanismos como un fórum de altos ejecutivos del sector privado, se creó también un mecanismo para intercambiar experiencias en el ámbito de la promoción de la igualdad racial. Estados Unidos y Brasil son los dos países con más grande población afrodescendiente fuera de África. Y el comercio atingió a niveles sin precedentes, por ejemplo, justo antes de la crisis económica del 2008. De manera que se hizo un trabajo, que creo que se puede decir, bastante constructivo. Pero obviamente que hay más afinidad con el presidente Obama. El presidente Obama es el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. Eso en sí mismo es un hecho muy significativo. Además, ha sido un presidente que fue contrario a la intervención militar en Irak y una de las razones que fue elegido presidente. Y eso también crea una afinidad grande con Latinoamérica porque hubo muchas dudas en Latinoamérica sobre la oportunidad de esta intervención, sobre todo en la medida en que no contó con una decisión con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De manera que en la medida en que Estados Unidos se vuelve menos unilateral y tiene más interés en desarrollar relaciones entre iguales con los países de Latinoamérica, con Brasil en particular, yo creo que están dadas condiciones para que trabajemos de una manera constructiva, innovadora, aprovechando las oportunidades. Brasil y Estados Unidos tienen mucho en común. Son países grandes, de gran población, son democracias multietnicas. Hay un conocimiento grande de los sectores privados, muchas compañías norteamericanas hace más de 100 años en Brasil. Y hoy día, aunque China se haya vuelto el parcero comercial número uno de Brasil individual, Estados Unidos sigue siendo el número dos. De manera que hay mucho potencial también económico, comercial. Sin embargo, muchos países latinoamericanos están culpando a los Estados Unidos de tener ambición imperialista. ¿Hasta qué punto comparte Brasil esta opinión? En Estados Unidos hay una percepción que ellos mismos llaman de excepcionalismo norteamericano, que crea por veces dificultades, no solamente con Latinoamérica, pero con otras partes del mundo, incluso con la antiga Unión Soviética y con la Federación Rusa también. Pero en la medida en que caminamos hacia un mundo más multipolar, lo que nos gustaría, Brasil en particular, es asegurar que esta multipolaridad sea una posibilidad de más grande cooperación entre los distintos polos de un nuevo orden emergente. Estados Unidos seguirá siendo una potencia económica, militar, durante muchas décadas. Y será uno de los polos del mundo emergente. Tenemos otros, claro, los BRICS, sin duda, y Brasil e India, por ejemplo, por primera vez en su historia, hoy día creo que tienen la posibilidad de ejercer una influencia global. Pero nos gustaría también ejercer una influencia sistémica, digamos, para que los mecanismos de cooperación y discusión de temas globales, sean los mecanismos sobre finanzas como el G20 o sobre cuestiones ambientales, comercio y otras, crean un ambiente de más grande cooperación. Y yo veo en este contexto una posibilidad de superación de las dificultades del pasado que han tenido algunos países de Latinoamérica con Estados Unidos. Me gustaría pasar a los temas más palpitantes de la actualidad, que por supuesto es la situación crítica que tenemos hoy en día en los países árabes. América Latina, que ha tenido la lucha tan fuerte por su independencia, por democracia, teniendo en cuenta esta experiencia propia, digamos, del continente latinoamericano. ¿Qué cree usted? ¿Lo que ocurre ahí es, en realidad, es el resultado de la voluntad del pueblo, la lucha nacional por la vida más digna? ¿Y hasta qué punto podemos ver ahí la influencia desde afuera de los países que persiguen sus propios intereses, si es así? Mira, yo creo que en su gran mayoría los procesos son procesos autónomos, es lo que hace con que sean tan interesantes, y aunque haya, digamos, un denominador común entre los distintos movimientos que se observan en el mundo árabe, hay también las especificidades de cada situación. Los países latinoamericanos, suramericanos, Brasil en particular, obviamente nos ponemos del lado de las aspiraciones por libertad, por procesos políticos más inclusivos, por mejor gobierno y más oportunidad de empleo y de trabajo, porque lo que vemos es una población joven que se siente muy frustrada con la falta de posibilidad de realizar su potencial. Pero hay que ser muy vigilante para que esos procesos sigan en un curso sin violencia, hacia una democratización y hacia una dirección constructiva, y manteniendo también las prerrogativas de los distintos mecanismos internacionales de, digamos, favorecimiento del cambio. Yo digo eso porque nos preocupa mucho que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad pueda ejercer su pleno papel en la medida en que surjan situaciones de violencia o de tensión y otras, y es en esa medida que hemos estado trabajando también. Esta situación, por supuesto, el conflicto en Libia, ha provocado la reacción internacional y la operación militar en Libia ha provocado mucha repercusión por todo el mundo. Algunos, como por ejemplo el presidente venezolano, Guchabas, lo llaman locura imperial, ¿no? Y tampoco dejan de aparecer las comparaciones con Irak. ¿Qué cree usted? ¿Tiene algo que ver estas dos situaciones? ¿Se puede compararlas o no? Bueno, hay que aprender con los errores del pasado, y sin duda muchos errores han sido cometidos en Irak. Sin embargo, en la situación de Libia, creo que podemos considerar positivo el hecho de que los que defendían una intervención militar por motivos humanitarios buscaron una autorización del Consejo de Seguridad. Esto en sí mismo ya es un paso en la buena dirección. Nosotros, obviamente, que no suscribimos los métodos de gobierno del régimen Gaddafi, todo el contrario, y nos parecen muy legítimos los movimientos libios que buscan más autonomía, protección de derechos humanos, democracia, etc. ¿Teníamos alguna duda sobre la oportunidad de una intervención militar humanitaria? Nos pareció que quizás la zona de explosión aérea sería suficiente para proteger la población civil. Sea como fuera, creo que ahora lo más importante es garantizar que el Consejo de Seguridad cumpla su papel de monitoreo de la situación y que se trabaje por un cese al fuego el más pronto posible, de manera que Libia pueda concentrarse en la reconstrucción, en un calendario de transición democrática, y Brasil estará dispuesto a trabajar y a contribuir en ese papel. ¿Y cómo evalúa usted el papel de los países que forman el grupo BRICS en la resolución de esta crisis? Bueno, hay una coincidencia muy interesante en este momento, es que todos los BRICS están en el Consejo de Seguridad, además de China-Rusia, que son miembros permanentes, están ahí a Brasil, India, Sudáfrica, lo que creo que contribuye para que el Consejo en este momento tenga una composición más representativa de la actualidad y la distribución de influencia diplomática, digamos así, en el mundo. Hubo bastante coincidencia en el caso de Libia entre los BRICS, casi todos se abstuvieron cuando surgió la resolución en 1973, y bueno, estoy en Moscú también en cierta medida para desarrollar y estrechar el diálogo con Rusia, que es un miembro esencial en los BRICS, y un país que tiene mucha influencia en los trabajos del Consejo de Seguridad, incluso por haber sido una potencia mundial en las últimas décadas. Eso no quiere decir que haya coincidencia absoluta entre las posiciones adoptadas por los BRICS. Por ejemplo, en lo que atañe a Siria, el voto fue distinto en el Consejo de Derechos Humanos, cuando se condenó a las alegadas violaciones o los abusos de derechos humanos por el régimen de Bashir al-Assad, Brasil votó en favor, otros miembros del BRICS se abstuvieron o votaron en contra. Pero eso no impide que tengamos un diálogo sobre estos temas, aunque los BRICS cuando surgieron eran un grupo que se coordinaba sobre temas financieros y económicos, y solamente más recientemente es que la coordinación política se ha desarrollado. Hemos hablado de un caso particular, de la colaboración en el marco de BRICS. Y hablando de las cosas más allá de futuro, ¿cómo podría evaluar el peso político de este organismo, del BRICS, en la arena internacional? Bueno, no sé si llamaría los BRICS un organismo, es más bien un mecanismo informal de coordinación. Los BRICS, el concepto mismo ha sido creado por un análisis económico de un economista, creo que inglés, pero que trabajaba en Estados Unidos. Pero, sin embargo, creo que se ha desarrollado mucha confianza entre los líderes de los BRICS. Yo mismo tuve la oportunidad de acompañar a la presidenta Dilma Rousseff al encuentro que se mantuvo en la isla de Hainan, en China, en abril de este año. Y anticipamos con mucho interés la próxima reunión que se mantendrá en Nueva Delhi el año próximo. Entre tanto, los cancilleres y los BRICS se van a reunir al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas dentro de pocas semanas. Y la verdad es que se nota que la agenda se está volviendo cada vez más abrangente. Yo creo que es muy importante también que los BRICS mantengan una mirada hacia los otros países del mundo en desarrollo en particular y tengan una sensibilidad muy especial a los retos, por ejemplo, en términos de seguridad alimentar, seguridad energética, también una cooperación que pueda beneficiar otros países en Latinoamérica, en África, en Asia en particular. Y sobre eso, yo creo que aprovecharía la oportunidad para decir que nos dio gran alegría el hecho de que todos los BRICS hayan apoyado a nuestro candidato a la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, porque es un campo en que creo que los BRICS también tienen mucho a ganar de una cooperación más estrecha entre sí mismos y también en beneficio de la humanidad como todo. Tanto en el marco del BRICS, así como en el nivel bilateral, Rusia y Brasil siempre apuestan por fomentar la cooperación, conseguir más, sacar más provecho de esto. ¿Qué es lo que interesa a Rusia en Brasil y Brasil en Rusia? Bueno, Brasil y Rusia están entre las economías más dinámicas del mundo hoy, entre las 10, 11 más grandes economías. Ellas han demostrado la capacidad de sobrevivir a la crisis económica del 2008 en buena forma. En Rusia hay ciertos sectores de gran dinamismo, como sabemos, la energía, la defensa, el desarrollo científico. Brasil hoy día busca, además de consolidar su desarrollo económico y social, y ha sido muy significativo el de los últimos años, con millones de brasileños que salieron de la extrema pobreza hacia la clase media, pero todavía somos un país de mucha desigualdad. Hay cerca de 16 millones de brasileños en la extrema pobreza. La presidenta Dilma Kousseff se ha comprometido, en la medida de nuestra posibilidad, acabar con la extrema pobreza en los próximos años es posible, y garantizar un nivel de subsistencia que permita a todos los 200 millones de brasileños vivir de manera digna y ejercer plenamente ciudadanía. En ese proceso necesitamos de muchos parceros, y hay mucho que Rusia puede ofrecer a Brasil. El hecho de que la presidenta quiera venir dentro de los próximos meses a hacer una visita oficial a este país, nos permite quizás desarrollar un nuevo concepto estratégico para nuestra relación. La relación que hoy día es entre dos miembros muy activos, la comunidad internacional, que tiene una contribución a dar en todos los grandes debates, sean los del desarrollo económico, el de las cuestiones ambientales, del comercio, y también nos alegra el hecho de que hacia fines del año Rusia posiblemente se vuelva un miembro pleno de la Organización Internacional Mundial del Comercio, la OMC. Eso permitirá también que se intensifiquen los intercambios comerciales con la economía rusa. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!